Este viernes la Fundación Ortiz Gurdjian le brindará un homenaje al arquitecto José Francisco Terán y presentará una muestra retrospectiva de su obra que se plasmó en diferentes edificios y proyectos en los años 60 y 70. El arquitecto Terán es uno de los impulsores y modernizadores de la arquitectura en el país y su huella personal se puede ofreciar en varios edificios y obras como el Teatro Nacional Rubén Darío, el conocido edificio de la ENALUF, ahora Ministerio de Gobernación, el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, el INCAE, las sucursales del Banco Nicaragüense y numerosas casas particulares y repartos como Ciudad Jardín, Bellhorizontes, Jardines de Veracruz, la Colonia Primero de Mayo, Lomas de Vía Fontana y Valle Dorado. La obra del arquitecto Terán ha sido reseñada y estudiada en el libro Arquitectura Moderna en Nicaragua, cuyo autor es el arquitecto Gilberto Martínez. Nos acompaña el arquitecto Terán, el arquitecto Gilberto Martínez. Gracias Gilberto, arquitecto, gracias por estar con nosotros. Es un gran gusto estar aquí. La Managua de los años 60, en la cual usted viene a trabajar cuando se forma esta empresa AISA, ¿cómo se ve la ciudad entonces? ¿Qué tipo de visión se tenía sobre el lenguaje arquitectónico que se requería y se necesitaba desarrollar? Bueno, desde los años 50, se venía desarrollando en Nicaragua una arquitectura innovada con respecto a lo que se había hecho desde el año 38 al año 50, que había sido obra principal del arquitecto Julio Cardenal Arguello, que fue el primer arquitecto nicaragüense, uno de los grandes valores y arquitectos que ha tenido Nicaragua, a quien yo le guardo un gran respeto. Él tenía su estilo, su propia forma de diseño, era un gran enamorado del art deco. En esos tiempos, en esos tiempos, los edificios se hacían por contratación directa, no había licitaciones públicas. En los años 50 apareció el arquitecto Julio Villarguello, con el ingeniero Enrique Pereira y don Ernesto Solorzano Thompson, y formaron una gran empresa, Sovipe, que existe hasta el día de hoy y sigue voyante. Nosotros decidimos entrar al campo de la arquitectura y de la construcción en el año 60, era un año muy distinto, el panorama político de Nicaragua estaba cambiando, había problemas, yo vine aquí en la etapa de Olama y en los Mollejones, sin embargo, ya se preveía, pues, que había un deseo, por lo menos, de apertura, en el sentido de prohibir la reelección, de hacer una serie de... de la creación del Banco Central, la creación del Instituto Nacional de Seguridad Social, en mi opinión había, pues, un deseo de un desfasamiento de la familia Somoza por parte de don Luis, para eventualmente integrarse a la sociedad de Nicaragua, como tantas otras familias de presidentes. Esto nos llevaría a una revisión de la historia de toda la época, aterricemos en la arquitectura, el sello del arquitecto Terán, cuando usted empieza a, digamos, a irrumpir, ¿cuánto tiene esto de la influencia, digamos, de su formación en universidades norteamericanas, cuánto de recuperación de la cultura nacional, o de un sentido más pragmático de lo que se requiere, digamos, en las obras de la época? Cuando yo veo que hay una gran apertura en el país, y que se va a... este país verdaderamente va a haber un reventamiento de actividades y de proyectos, sobre todo cuando... cuando se proyectan obras como el Instituto Nacional de Seguridad Social, la sede para el Instituto Nacional de Seguridad Social, luego el Banco Central de Nicaragua, obras que son del gobierno, pero que fueron hechas en base a licitaciones públicas, que fueron ganadas a veces por las empresas, que no eran necesariamente las empresas que las habían proyectado, a ISA su penetración en el mercado, en competencia con las otras empresas, se hizo a base de que el edificio se planificara totalmente en dibujos, en planos y en libros de especificaciones, que las obras se sacaran a licitación pública, y que se las ganara quien se las ganara, ese era el que construía. Por ejemplo, nosotros preparamos los planos completos del Instituto Nacional de Seguridad Social, se sacó a licitación, se la ganó Sovipe, por una diferencia de apenas 45.000 Córdobas, que después nos hacía chistes el ingeniero Pereira, que era que se le había olvidado presupuestar el cielo raso del octavo piso, que nos ganó a nosotros, que éramos, digamos, los favoritos. Sin embargo, el Instituto de Seguridad Social se la adjudicó a Sovipe, y Sovipe construyó esa obra. Posterior a eso, vino el Banco Central de Nicaragua, bajo la presidencia del doctor Francisco Lainez, nos contrataron para hacer la planificación, ya habían tenido confianza en que la planificación la podíamos hacer, y les había gustado muchísimo el hecho de que se hiciera una licitación pública, que fue inclusive alabada en un editorial por el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, alabando que se hicieran las obras en Nicaragua con planos completos, con especificaciones completas, que se sacaran a licitaciones públicas, que se le adjudicaran a quien ofrecía el mejor precio. Se modernizó el país. Nosotros venimos a modernizar primero la práctica profesional como nuestra ruta para entrar en competencia con las otras firmas. Perdón, pero si lo quiero contarnos, ¿quién hizo el banco? El banco lo hizo un consorcio formado por AISA y Sovipe. Ahí se juntaron las dos fuerzas. Tu libro, Gilberto, ¿está enfocado en la obra del arquitecto Terán o en toda esta dimensión que nos está presentando él, de cómo se fue transformando la ciudad, los proyectos, las obras y la arquitectura? Es una combinación de las dos. En el fondo yo tenía que entrar en el contexto nacional y partir básicamente del 1940, que es cuando entra Julio Cardenal, pasar por los años 50, que es cuando ya entra Sovipe, y luego entro a los años 60, que es cuando está AISA, o sea, en ese orden. Y para acotar, digamos, la investigación tuve que seleccionar el año 60. Pero además de todo ese contexto y, digamos, de la obra del arquitecto, creo que no tenía base para argumentos de la arquitectura. Entonces, lo que hice fue un análisis y un traspase de todo lo que era factor económico, político, etc., y armar ese contexto de arquitectura. Ahora, vos que sos el biógrafo, por llamarlo de alguna manera, del arquitecto Terán y de los arquitectos de la época, ¿cómo se puede definir el estilo de este señor? Que uno lo puede ver en algunos edificios que están por ahí, en algunos repartos, pero desde el punto de vista conceptual, ¿cómo se traduce eso? Más allá de los factores constructivos, yo creo que es una calidad, porque esa calidad es un análisis y un reconocimiento de la geografía. Yo creo que eso se inclina hacia el conocimiento sísmico, creo que se inclina a la identidad del país. Y claro, hay que destacar que son proyectos de vivienda y proyectos de edificio. Yo creo que en la vivienda hay un factor, digamos, de un respeto hacia la ciudadanía, hay factores económicos, o sea, que hay un conocimiento de la situación actual o del momento. Y en el aspecto de los edificios, yo creo que una cuestión más de emplazamiento, de un respeto hacia la ciudad también, un respeto para con el lago, un reconocimiento de geografía. Y que en el fondo, eso quiere decir que había una identidad. Si uno vuelve, o sea, o uno pone la mirada hacia ese edificio, uno puede tener una lectura de identidad, y esa identidad uno no la hace por tejas de barro ni por colores. Creo que son por todos estos factores que realmente tienen un patrón. Y ese patrón son factores sísmicos, son las geografías. Entonces creo que es una cuestión de varias palabras o de varias definiciones, más que una sola. ¿Cuánto pesa, arquitecto, en el equilibrio de esos factores que mencionas, Gilberto, la parte estética, el artista, arquitecto, y luego el elemento fundamental del diseño para su uso y la parte práctica? Bueno, de todo, Fernando, es un solo conjunto para el arquitecto. Aquí no existía teatro nacional. El teatro nacional lo inventamos, ¿verdad? Había un grupo que estaba interesado en que se hiciera un teatro en Nicaragua, liderado por el gran profesor Rodrigo Peñalba, con Carlos Mántica, el doctor Monterrey Solórzano, de vez en cuando Pablo Antonio, de vez en cuando el padre Palé. Nos juntábamos en la Escuela de Bellas Artes, queríamos hacer un teatro nacional en Nicaragua. Había obras que se presentaban constantemente en la Escuela de Bellas Artes, en la Auditorio de la Cruz Roja. En los tiempos, pues, Doña Gladys Ramírez de Espinosa, Doña Gloria Pereira de Belli, la Elcita Rull, la Socorro Bonilla Castellón. Realmente había una efervescencia, pero las salas eran totalmente inadecuadas. ¿Nunca tuvo Managua un teatro como otras capitales centroamericanas? Costa Rica, que tuvo siempre un teatro. Tuvo un pequeño teatro que se llamaba el Teatro Variedades, que lo destruyó el terremoto en 1931. Además, no había un lugar donde hubiera reuniones cívicas en Managua, más que el Auditorio del Banco Central, que apenas tenía capacidad para 150 personas. Estábamos en el mercado como un centroamericano compitiendo con los otros países. Y los otros países, ya Guatemala, el Salvador, Honduras, Costa Rica siempre ha tenido su teatro nacional. En Nicaragua no había un lugar donde tener una reunión cívica. Entonces, había una conjugación de factores por los cuales era necesario que en Managua existiera un lugar, un recinto, llamémoslo lugar de reunión y queríamos que fuera también un teatro. En todo el sentido de la palabra, un teatro moderno que pudiera servir para todo. Y ahí está el teatro y quedó y seguirá siendo uno de los símbolos, digamos, de la identidad de Managua. Usted, que es el creador del diseño de esa obra y que ha hecho muchas otras más, ¿cómo se siente frente al Teatro Nacional Rubén Darío? Es decir, ¿es su criatura más apreciada o hay otras que compiten con el Teatro Nacional Rubén Darío? No hay ninguna otra que compita con el Teatro Nacional Rubén Darío. Lo hice en mi plena juventud, cuando yo tenía 31 años, lo estaba diseñando. Le puse toda mi alma porque he sido un enamorado, pues, del arte en sí, no sé necesariamente del edificio. El edificio no fue más que plasmar realmente emociones y ideas, sentimientos que yo tenía. Y puse todo mi énfasis y trabajé arduamente. Y entré en varias fases de la promoción misma del proyecto porque lo más importante, Carlos Fernando, y caso único, creo yo, en la historia de Nicaragua, es que el doctor Schick, que era el presidente, aceptó la propuesta que le hicimos de que nuestra sociedad pro arte Rubén Darío le hiciéramos sus estatutos para que tuviera su personería jurídica y fuese una entidad jurídica y que el gobierno nacional le encargaba a esta entidad jurídica que se llamaba Sociedad Pro Arte Rubén Darío, la construcción del Teatro Nacional Rubén Darío y que la sociedad se comprometía a recoger la cuarta parte de los fondos si el gobierno ponía las tres cuartas partes y que en un periodo menor de cuatro o cinco años la sociedad pro arte Rubén Darío le entregaría al gobierno las llaves del teatro ya operando para que lo integrara al Ministerio de Educación Pública y que eventualmente fuera un ente autónomo del Estado como son los grandes teatros en Italia, el Teatro Autónomo de la Feniche, el Teatro Autónomo de San Carlos en Nápoles, todos los teatros en Francia, en Italia, en Alemania ya no se diga, pero pues están ligados con el gobierno en una forma en que el teatro tiene gran libertad porque el teatro tiene que tener libertad, porque debe ser un lugar de libre expresión. Este viernes se va a presentar en el homenaje que le va a tributar a usted la Fundación Ortiz Gurdian en el Centro de Arte Ortiz Gurdian en Plaza España, va a presentarse también una mirada retrospectiva de su obra, eso va a estar enfocado específicamente en esta obra de esa época de Managua. Va a estar, claro, van a haber maquetas y va a haber fotografía que en el fondo son proyectos del arquitecto Terán, tanto en fotografía como de maquetas. Se va a hacer el lanzamiento del libro también. Creo que va a estar muy ameno ese intercambio y yo creo que hay que recalcar también la fotografía de Ulrico Richter. Entonces se trató de reunir su trabajo para esta actividad. Que además coincide con su aniversario, arquitecto. Coincide con mi aniversario. Quiero contarte, Carlos Fernando, que casi simultáneamente con la iniciativa del teatro recibí la llamada de mi querido sobrino Enrique José de Baile III, hija de mi prima Melina III Terán, era gerente del INCAE y me dice, ve, aquí me tenés que ayudar a hacer este instituto porque de otra manera se lo van a llevar los otros centroamericanos. Ya tenemos todo el acuerdo necesario que se acaba de elaborar en El Salvador, que por fin aceptaron todos los países que la sede estudiara en Managua del INCAE. Es la primera vez que la Universidad de Harvard iba a hacer una cosa de este tipo fuera de la universidad. Cuando uno habla del INCAE ahora se imagina algo que ya existe, que está ahí, pero en ese momento era inventar el diseño de ese campus universitario. Bueno, eran tres personas, me dice. Aquí te vas a entender con un señor que se llama don Francisco Chico de Sola, por parte de todos los centroamericanos, fuera de Nicaragua, que es el doctor Eduardo Montealegre Callejas, y con el futuro decano que es el profesor Wilson, que ya está aquí. Y al contrario del teatro, donde no había programa, porque tuvimos que inventarlo, aquí tenés un programa exacto donde decía Harvard era una cosa maravillosa. Dos aulas de casos, la biblioteca, los commons, etcétera, etcétera. Aquí no tenés que inventar ningún programa, me dice. Pero solamente hay un problema. Harvard quiere arquitectura centroamericana. Yo me comienzo a preguntar a mí mismo, ¿y qué es la arquitectura centroamericana? Entonces, la concebí de mi puño y letra. El INCAE es de mi puño y letra. Quiero decirte de que salió de mi pluma. Entonces, ¿qué dibujé yo? Una plazoleta en la entrada, tres gradas abajo para poner las banderas, el busto, etcétera. Luego, una arcada, la conocés bien, con unos horcones que son de concreto en vez de ser de madera. ¿Verdad? Un gran patio central. Y luego, a un lado, las dos aulas de casos con sus cucuruchos, les digo yo, de teja de barro hacia arriba saliendo. No había dinero para aire acondicionado, así que era un sistema de ventilación forzada que estaba en la parte de arriba para el aula pequeña, para el aula grande. Después venían las dos aulas normales, el comedor, que iba a servir también para actos y para el salón de actos, etcétera. Entonces, ahí aprovechaba yo para sacar mi arquitectura centroamericana en la teja de barro encima de un solo techo. El ICAE está concebido como las ciudades de León y Granada. Todo bajo un solo techo, bajo un solo nivel. Ya veo yo que usted quiere tanto al INCAE como al Teatro Nacional, Rubén Darío. Lo quiero entrañablemente. Felicitaciones. Hoy en día, los dos están tal como yo los diseñé. Felicitaciones por este reconocimiento que le otorgará la Fundación Ortiz Gurdian y por su cumpleaños el próximo sábado. Gracias, arquitecto. Gracias, Gilberto. Gracias. 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 Gracias.